No solamente las modificaciones en el marco de propuestas que habían efectuado algunos expositores en la reunión de comisión, sino por orden de la señora Presidenta. Es decir, avanzó ella mucho más en lo que era la apertura y el control, reduciendo plazos, simplificando trámites y fundamentalmente ratificando lo que es la voluntad de encuadrar esa actividad sin renunciar a la necesidad de una inteligencia nacional autónoma, atento a condiciones muy particulares. Hoy hablábamos de nuestros reservorios hidrocarburíferos, reservas naturales o hipótesis en conflicto en muchas partes del mundo y sobre todo hemos visto las maniobras de operaciones y contraoperaciones con respecto a la negociación soberana de nuestra deuda. La reforma fundamentalmente apunta en el marco, que eso es un acuerdo, no es una nueva ley, es una reforma, es en el marco de algo que costó mucho en la historia argentina, que fue tener la claridad absoluta del acuerdo político de separar la seguridad interior de la defensa nacional. El ámbito natural del trabajo son las comisiones, la oposición no concurrió a las comisiones, hoy destaco la actitud del peronismo federal, que reviendo críticamente esa ausencia, hoy ha estado en el recinto y ha dado el debate, eso es la democracia, la democracia se gana, la democracia se pierde, pero fundamentalmente cada sector debe asumir las responsabilidades que le toca. Yo digo que son todas modificaciones estructurales que hacen al funcionamiento general, en todo sentido, o sea, por ejemplo, los benditos fondos reservados, que antes eran la totalidad de los fondos, eran todos reservados y algunos no lo eran, o en vez de algunos no lo eran, ahora el conjunto de los fondos van a tener control público, salvo aquellos que merezcan ser reservados por su propia naturaleza para algún tipo de actividad puntual. O sea, el conjunto del presupuesto de la nueva agencia como el conjunto de las áreas de inteligencia va a pasar por el Congreso, va a ser discutido, va a ser público, los ciudadanos van a poder acceder a él, conocerlo, medirlo y controlarlo. O sea, son un conjunto de iniciativas que hacen que esta agencia haga que el conjunto del sistema nacional de inteligencia esté mucho más vinculado a los derechos y las garantías de los ciudadanos. En todos los países del mundo donde existe un Ministerio Público Fiscal Autónomo como cuarto poder, en todos esos países las escuchas pasan a ser parte de ese organismo. ¿Por qué? Porque es el organismo que está encargado de conseguir las pruebas y también está sujeto al control del Poder Judicial porque es el Poder Judicial un juez, el único que puede requerir estas escuchas. Con los cuales eso tiene más que ver con un desconocimiento de no leer un poco la experiencia internacional en la temática. Como otras cuestiones similares de crítica que hemos leído al respecto. Algunos escuchábamos, por ejemplo, por qué esta agencia no tiene, los titulares de esta agencia no tienen o no requieren dos tercios. Y bueno, todos los funcionarios del Ejecutivo requieren la simple mayoría. Son solo los de otro poder, como son los jueces de la Suprema Corte o la Procuraduría General de la Nación, los que requieren dos tercios. Es decir, hay muchas críticas que creo yo que tienen más que ver con no leer demasiado la experiencia internacional o analizar las cosas y buscar cierta cuestión mediática. La vimos en internet y realmente lo que Piela es Mujer de Nisman me parece absolutamente sensato. Creo que su planteo central es no politizar el caso, dejar a la justicia actuar, porque todos los argentinos queremos saber qué pasó con esta muerte. Y creo que lo más importante ahora es llevar tranquilidad y dejar trabajar a la justicia para que sepamos de la forma más clara, transparente y rápida posible qué fue lo que realmente ocurrió con esta muerte que obviamente nos tiene conmocionados a todos. Y para que obviamente trasladamos las condolencias a todas las familias y a todos sus allegados.